Las leyes naturales han determinado el funcionamiento del mundo desde sus orígenes. Incluyen principios básicos como Ayuda siempre a otros a obtener lo que desean mientras tú obtienes lo que quieres. 3. Sé intachablemente íntegro. Vive el momento presente. Conviértete en la persona más amable que conoces. Hazlo lo mejor que puedas y aspira a la excelencia en todo lo que hagas. Sé fiel a ti mismo y acuérdate a soñar. La mayoría de nosotros conocemos esos principios, pero pocos los aplicamos. ¡Primero de mayo! ¡Adiós!